Yo me alegro de poder estar aquí compartiendo con ustedes porque las personas que estuvieron hablando aquí lo que hicieron fundamentalmente es despertar mi corazón y estimularlo, animarlo a ver que realmente hay que buscar las formas de combatir el miedo. Yo pienso honestamente y les comparto que el miedo destruye el amor y la vida en desamor destruye la misma vida. Así que yo creo que es bien importante con lo que les voy a compartir que lo veamos desde ese ángulo. Nosotros podemos hacer un café bien bueno, podemos hacer un arte extraordinario, podemos inventar todo lo que querramos cuando partimos de una vida libre, cuando sentimos que de alguna forma la vida misma nos estimuló a poder abrir nuestro corazón para que podamos experimentar la magia de esa vida, la magia de vivir. Me parece a mí que sería una falta de respeto para nosotros mismos y nosotras mismas que nosotros pasamos por esta experiencia nada más escuchando a las personas y maravillándonos de lo que hicieron cuando realmente detrás de todas esas experiencias que nos están compartiendo, allá detrás hay una liberación del corazón para que podamos ser receptivos a la magia de poder vivir. Y de eso sé que se trata lo que vengo a traerles. Hay un tipo, un bioquímico que es aburridísimo, de verdad, que realmente yo no quiero hablar de la parte bioquímica, pero realmente el tipo plantea algo que se llama complejidad irreducible. Eso es tan extraño, yo lo voy a explicar y es que tiene dos elementos que yo quiero compartir con ustedes que tratan de exactamente eso mismo. ¿Dónde yo descubro que hay algo que hacer? ¿Dónde yo descubro que mi vida tiene sentido? ¿Dónde yo descubro que algo es importante? Y lo comparto con ustedes con mucha razón, no porque quiero hablar nada más, sino porque, miren, siete de cada diez personas que van a un médico en nuestro país, siete de cada diez, van porque están cubiertos de miedo, porque se les formó un revolú de estresores, porque tiene tanto terror de cómo han enfrentado su vida, de todos los revolúces que hay alrededor de lo que ellos le llaman vivir, que eso se convierte en una enfermedad. De hecho, ocho de cada diez personas de las que nosotros recibimos en tratamientos para adicciones han sido personas que han combatido todo el tiempo con sombras, con miedos, todo el tiempo, que son el resultado de haber vivido una vida a expensas de lo que mandó otra persona y no de descubrir la oportunidad de entender el aroma de tu propia vida. Y eso es bien importante. Entonces, a veces para nosotros huir de esos rollos y huir del monstruo de que voy a quedar mal, del fracaso, hemos decidido vivir nuestra vida alrededor de evitar el fracaso. No nos arriesgamos a nada porque evitamos el fracaso. En vez de vivir una vida buscando el éxito o vivir una vida tratando de conseguir cómo lograr nuestros objetivos y hasta soñarlos y sentirlos, estamos viviendo una vida siempre evitando cómo fracasar. Cuando aquí Gaby presentó la oportunidad de que fuéramos a bailar al frente y que pudiéramos retar al hombre que estaba brincando aquí, que nos emocionó muchísimo, la verdad es que muchísimos de nosotros, incluyéndome a mí, aunque iba a ser el ridículo más brutal del mundo, pero incluyéndome a mí, yo como que sentí, oye, yo me quiero arriesgar a eso, pero en el fondo tenemos tantas y tantas cosas que nos dicen, no te atrevas, no te atrevas, no te atrevas, porque en realidad nos hemos acostumbrado a vivir evitando el fracaso. Entonces nos hemos dividido, ¿verdad? Y tenemos personalidades como te extrañas. Cuando yo hago clínicas en Nicaragua, por ejemplo, hace muchos años, yo recibía en la fila, tenía niños y niñas que a la edad de 8 o 9 años, cuando llegaban hasta donde mí, después de haber esperado como 5 horas, porque saben que si tú vas a un CDT o tú vas a algún sitio a esperar al médico, la mayoría de las personas o están leyendo una revista aburridísima que ponen en las salas de espera, oyendo los chismes que se dan en ese lugar o teniendo miedo del diagnóstico, miedo de lo que le va a pasar. Y sin embargo, esos niños y esas niñas estaban ahí esperando 5 horas y cuando yo decía, ¿y dónde está tu mamá? ¿y dónde está tu papá? No, no, doctor, no vino porque están en el campo trabajando, están en el campo. Y yo decía, ¡guau, qué valiente! Y es porque esas personitas, ¿verdad?, estaban allí conscientes de que no tenían que estar huyéndole al fracaso y metiéndose en miedo. Ellos me decían, doctor, buenos días, doctor, fíjese que mi padecimiento es esto y lo otro. Y a veces cuando yo le pregunto a cualquier persona por ahí, no importa si es joven o es viejo, ¡oye! ¿Cuál es tu nombre? Y la persona dice, ¿quién yo? ¿Quién yo? O sea, ¿quién quiere bailar? ¿Quién yo? ¿Quién quiere inventar? ¿Quién yo? ¿Quién se atreve a pintar? ¿Quién yo? Porque siempre estamos pendientes a que sea el fracaso lo que determine nuestra vida y evitamos por todo el tiempo, evitamos en los momentos en donde podemos encontrarnos con el éxito. Entonces, ese concepto que yo vengo a traerles del bioquímico que se llama esa complejidad irreducible, lo que quiere decir es esto, bien fácil, oigan bien esto. Quiere decir que hay sistemas biológicos que son y son tan y tan complejos, tan complejos para que puedan funcionar, que no se permite de ninguna manera quitarle un pedacito, porque si se le quita un pedacito de ese sistema, aún con lo complejo que es todo, se rompe. Es decir, la mayoría de las veces nosotros y nosotras no entendemos cuán compleja es nuestra vida. Y es compleja y tratamos de quitarle pedazos y pedazos y pedazos para nosotros conseguir cosas rápidamente, pero en realidad, en el fondo lo que estamos haciendo es induciéndonos a un error, induciéndonos al fracaso, induciéndonos a otras cosas que no sirven. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, bueno, y ese tipo de sida hablaba de un sistema biológico complejo. Pues entonces yo les quiero aquí compartir en un momentito cuál es ese sistema biológico del que yo quiero hacer mención. Y ese sistema se llama José Vargas Bidot. Es decir, que yo vengo, ese es mi producto, yo no vendo café ni nada de eso, ¿verdad? A veces daño cambas, pero sí, puedo hablar de mí. Y les quiero decir algo bien interesante, bien interesante, pero muy doloroso. Y quizás alguien se identifique con esto. Hace muchos años, cuando yo estaba en la escuela, alguien, alguien se preocupó por sembrar miedo en mi corazón. Alguien se preocupó por hacerme entender que yo era muy complejo, que había que desbaratarme en las partes para que yo pueda ser tolerable por los demás. La principal de mi escuela llamó a mi mamá en una reunión muy seria, muy seria. Es verdad que yo era un bandido en la escuela, ojalá yo podría, yo fuera, viniera aquí y decirles a ustedes que yo estuve, fui el presidente de mi clase, que fui el mejor de mi clase, que me gané todos los premios, pero de verdad, lamentablemente no fue así. Mi vida fue un desastre tan grande en mi familia que todo eso luego se manifestaba en la manera en que yo vivía. Y esa señora, en esa reunión muy oficial, ahí con mi mamá en este lado y yo en este lado, ese escritorio, ustedes han estado ahí, ¿verdad? Los que han estado medio calientes y yo así nervioso, ¿verdad? El miedo, recuerden, que destruye el amor. Habíamos dicho eso, ¿no? Y que ese amor que es tan importante para nosotros crear, que es la base de nuestra magia, se queda como atrapado en esa complejidad, en esa cosa, ¿no? Y ahí estaba yo esperando que la señora hablaba, imagínense, como que yo estoy en el medio y ahí estaba el jamón del, yo soy como el jamón del sándwich y la señora empieza a decirle a mi mamá y le dice, mira, le voy a decir una cosa, usted no debe invertir ni un centavo en ese muchacho, porque ese muchacho, mira, lo único que sirve es para hacer cosas manuales, póngalo en una escuela como de albañilería, póngalo en una escuela de esto, lo otro, yo sé cuánto, yo no, yo, ¿verdad? Honestamente, no sé cuántos de nosotros, de nosotras aquí, en algún momento fuimos atrapados en un miedo sembrado, en un miedo que nos obligó a vivir, a vivir precisamente huyéndole al fracaso y sin sentir que tenemos la oportunidad de unirnos de nuevo. Mira, el asunto fue que cuando esa señora me dijo eso, le dijo a mi mamá, mi mamá miró y todos nos quedamos en silencio. Salimos caminando hacia mi casa y caminando y ahí yo estaba esperando el pescozón y ahí estaba esperando que mi mamá en algún momento de camino a la casa me diera la reprimenda del siglo y mi mamá no era muy fácil. Así que de momento ella por fin en la calle del Sol, en el viejo San Juan, me para, espérate un momentito, te voy a decir una cosa y yo dije, aquí viene, oigan bien esto, te voy a decir una cosa, lo que dijo la vieja esa tú no lo creas. Si tú vas a echar hacia adelante en lo que tú quieras, lo que tienes reside en tu corazón. Yo les pido a ustedes que en este día tan maravilloso podamos juntar todas estas piezas que estamos aprendiendo, que las podamos llevar a una consideración diferente y veamos que buscar no fracasar no te lleva a la vida, que el amor expresado te lleva así a vivir y que es importante que si tu mamá no te lo dice, si el maestro no te lo dice, si el vecino no te lo dice, tú te digas que lo que tú necesitas para poder sobrevivir lo tienes allá adentro. Muchas bendiciones.